hola corazones qué tal cómo estáis os mando un saludo muy muy grande pues como ya sabéis en primer lugar me voy a presentar yo soy esther pérez de rexedons pues mira en este vídeo os voy a enseñar bueno pues que en el anterior vídeo como ya sabéis había comprado unas telitas para hacer una bueno como una manualidad vale que se hace con telitas o con material de fieltro y esto es para nuestra sobrinita que el 15 de julio cumplió cuatro añitos para zoe entonces le he hecho como se puede hacer o bien un libro de actividades para que los niños y las niñas se entretengan o bien en mi caso me ha quedado un poquito grande entonces lo vamos a poner aquí mirar de hecho como una cajita vale que aquí irán todas las los folios de actividades vale la simplemente la he forrado así por dentro le he puesto su nombre y para que ella pueda nada tener un rinconcito y acceder a a jugar con ello cuando ella quiera mirar lleva se trata a ver os pongo bien la cámara espero que se vea bien es lleva esta nena se llama zoe vale y mirar le he hecho con bueno con la guata lo he rellenado lo he cosido le he dado la formita con la tijera esta de zig zag y lleva un poquito de velcro para que pues para que ella pueda jugar pueda acceder veis a sacarlo ponerlo así todas se sacan vale vale para que tengan más horas de juego luego esto es un tiki a ver si esperar que os ponga un poquito mejor así esto es un tiki mira qué bonito ha quedado le he puesto sus cascabelitos sus plumitas y tachán tiene sorpresita mirar es muy fácil es la primera vez que trabajo con este material que le llaman fieltro vale en esta ocasión he utilizado un filtro sintético finito vale de 11 o 2 milímetros de grosor simplemente veis para que las orejitas tengan juego pues le he puesto unos botoncitos pequeñitos luego he rellenado las partes así más más bueno como el cuerpo la cabecita las manitas para que tengan como más un relieve en 3d dijéramos mirar qué gracioso ha quedado es un conejito y luego veis le he hecho la abertura en el tiki para que se pueda así vale tiki es como una tienda de estas de pues de campaña de tienda normal de camping vale y esta es que me ha quedado super graciosilla la verdad es que la primera vez que hago una cosita así entonces iba un poquito sobre la marcha pero la verdad es que me ha gustado mucho el resultado se trata de ir eligiendo lo primero que hice es en un papelito pues ver qué quería ponerle vale entonces una vez ya tenía decidido decidido lo que quería ponerle pues nada simplemente lo fue haciendo poquito a poquito y ya está y ya ha salido esto así ahora ves como está con las sumas y demás pues entonces esto es mirar aquí le he hecho también todo cosido en fieltro y por dentro le he puesto unos imanes pequeñitos vale y nada simplemente son varias cantidades veis de numeritos vale que ella lo puede ir sacando luego también mirar he hecho multiplicaciones sumas restas veis para que pueda acceder a diferentes a medida que vaya aprendiendo así que lo tenga todo así que lo tenga todo esto sería tachán tachán mirar el 2 más 3 5 pero lo que os voy a decir por ejemplo le he hecho esta manita vale que también lleva a ver con los números para que empiece a bueno a saber sumar entonces mirar se desplegan todos y así a medida que que vaya sumando por ejemplo en esta manita tenemos 2 pues sería 1 y 2 vale y luego en esta manita tenemos 3 pues 1 2 y 3 entonces quedaría vale ella luego puede sumar un 2 3 4 5 sería la cantidad más o menos que yo tampoco soy maestro pero bueno la verdad es que me gusta mucho como ha quedado y le puede sobre todo entretener mucho son unos como unas láminas veis también he hecho este bolsillo para que ponga los numeritos y todo aquí cuando acabe este sería por un lado luego se me ocurrió hacerle este otro veis son como unos cupcakes vale y entonces lleva el numerito el 1 el 2 no sé si lo veis bien voy a enseñar este vale el 7 y entonces cuando lo gira tiene justo las bolitas que de colorines para que las pueda ir contando vale y todos en todos llevan la cantidad que hay arriba pues la cantidad que lleva de bolitas así luego tenemos por aquí atrás este a ver si os lo puedo enseñar pero aquí voy a poner algo aquí para que os lo puedo enseñar así vale esto es que es muy bonito como ahora estará aprendiendo a anudarse en los cordones de los zapatos o de las banditas pues es simplemente le he hecho he cogido un calcetín le he hecho la forma de la derecha y de la izquierda para que pueda meter sus manitas tiene que quitar el cordoncito por aquí veis vale así de esta manera quedaría suelto entonces ta 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 un regalito aquí sale en cada uno salen como una bolsita pequeñita que la abrimos y que tenemos tachán coleteros y cositas para el pelo que ya tiene el pelo muy largo entonces pues bueno pues así veis un regalito pero aquí le podéis poner lo que queráis esto es que más que nada ya sé que no son las típicas muñequitas que suelo hacer pero bueno es que como sabéis a ver me encanta hacer manualidades y entonces pues bueno teniendo los materiales y demás es cuestión de echar la imaginación buscar información más o menos para tener una buena guía porque la verdad es que me he ido mucho al pinteres y demás he cogido fotos y tal para saber las láminas no que quería hacer veis aquí llevaría un regalito y luego en el otro exactamente iguales veis pero para sacar los regalitos lo que tiene que hacer es sacar el nudo porque si no nos salen y veis y luego tiene que saber aprender veis hacer el lacito ya quedaría el lacito hecho una vez ya lo tenemos así pues aquí hay que hacer otro lazo ya los papis o los abuelos o quien sea pues que los veis se le enseña a hacer veis un lacito ya quedaría en el reborde para que no se me escape le he puesto dos botoncitos así de pues ambientado en la tela porque veis la tela lleva jirafitas cocodrilo elefante veo pues bueno que le pegará un poquito son dos monos de color lina y aquí tenemos lo mismo vale es un zapatito que le he hecho con fieltro y en esta ocasión en vez de cordón le he puesto una cinta porque pues porque esto es más finito entonces así trabajan también la bueno diferentes texturas en la mano vale y así le hacemos un lacito más o menos y ya tendría veis para cordonar y luego le he puesto esto así otro bonito que aquí tiene una pequeña abertura para que lo pueda poner esta sería otro de los folios vale luego tenemos elegí este folio a ver mirarse lo veis bien es que a ella está en una etapa de que le encantan los unicornios entonces le he querido hacer un unicornio esto es como piel de polipiel luego con su faldita es tiempo tutú y aquí le he querido poner mirar un cepillo y la pasta porque porque veis para ya para crear conductas vale o sea va muy bien para bueno como le están enseñando a limpiar los dientes y demás veis pues con el cepillito levantamos la boquita tachán no sé si lo veis pero tiene dientes entonces así pues para que limpie los dientes vale y así y aquí tiene como como un bolsito pequeñito para que lo pueda guardar luego lo giramos y tachán a ver si os lo enseño mejor así lo veis es todo como una nada es una camita pequeñita vale mirar derecho porque como siempre para ir a dormir le leen un cuento entonces le he hecho como un pequeño libro entonces es un libro de caritas con el bueno le he puesto así con el fieltro vale expresiones diferentes por ejemplo la de feliz con su carita al lado que corresponde luego la de sorpresa o luego la de contento alegre luego está enfadado porque claro esto son todo como se puede sentir luego bueno es max es el besito de buenas noches y así que lo tiene la muñequita al lado luego la muñequita es está así me he hecho sus braguitas sus coletas vale y luego dentro la rellena un poquito y lleva un otro imán vale pequeñito con los humanos son pequeñitos valen de unos 33 4 milímetros y en cada pieza así como esto va doble va doble y va todo cosido por al lado para que quede así vale entonces al ponerlo aquí veis pues el imán hace su función y se queda pegadito vale tenemos este así luego le he hecho dos almohadas aquí en el rebordillo de la cama le he puesto su nombre veis así quedaría yo es que me acuerdo que cuando yo era niña y jugaba muchísimo con un estilo así pero entonces eran de papel entonces yo me acuerdo que lo tenías que recortar y en los rebordes de los hombros le dabas así a una vuelta yo con eso llegué a jugar pero infinidades de horas y la verdad es que se aprende a pues a combinar los colores y demás mira aquí le he querido hacer también otro lacito para que ya vaya aprendiendo a hacer lazos y es un armario entonces aquí tienes los diferentes estos delantal vale que han puesto la muñequita de igual manera le he puesto un imán por dentro y ya está bien se quedaría pegado pero aún así pues ya tiene para atarlo atrás lo ata atrás y ya sería un delantalito vale luego tenemos este que es un tipo peto o short así cortito y tiene el corazón veis para que se le puedas le he hecho como un bolsillito para que se pueda sacar de quita y pon luego este vestidito como veis he intentado que los colores pegarán con los bueno con los lacitos que llevan el pelo mira qué gracioso y luego como no podía faltar dos batas del cole está la matita del cole de así de las letras muy graciosa con él así ya trabajamos no sólo los colores sino que también las vocales las cinco bols vale vocales de nuestras y los números también así de esta simple manera ya vamos trabajando también los números aquí sería del 1 al 10 es otra batita y la verdad es que ella lo puede combinar como que era así para que juegue o luego ya la imaginación de cada niño pues es lo que la inocencia sobre todo pero yo creo que le va a hacer mucha ilusión a ver cuando se lo demos a ver qué tal voy a parar un segundito el vídeo y lo aparte un momentito y ahora ahora vengo con poco más ahora vale pues ya estoy nuevamente aquí a ver si os gusta este en esta ocasión he puesto en como si fuera una cabecita vale con lana para que ella pudiera peinarlo es a ver que os lo enseño así mejor vale simplemente es un trocito de lana con un barret un gorro perdonad y debajo lleva sus pendientes el collar y aquí lleva también como un bolsito que le he puesto gomitas esto es para pasadores está la verdad es que me encanta me queda muy bonita le he puesto unas florecitas así de esas que llevan el alambrito para que queden bien encogidos y luego tacham vamos a darle la vuelta aquí tenemos también otra actividad esta esta es también como veis es como un zorro y él como he querido hacer como un conejito entonces ella tiene que ir por todas las cintas de alrededor veis pasando lo que es el cordil en lo que es bueno es un cordón de zapatos vale y una vez ya lo tiene todo pasado pues si los tiramos veis hace otra forma diferente y así esto es como un ratoncito si los ojos también se mueven y luego por último y no mira mira qué original es que me encanta ver si es lo enseño mejor así estos son dos cañas de pesca vale con un imán para exactamente esto quitamos nuestra cañita de pesca vale y tacham tacham iríamos cogiendo nuestros pescaetes vale esto sería tenemos aquí hay dos dos cañitas para que hayan dos jugadores lo tenemos que sacar todo mirar un pez payaso luego una ballena de estos amarillitos le echo dos luego este así todos lo que me gusta es que una estrellita de mar mira se mueven los ojos mirar que tortuguita más mora y esta es muy fácil también que si lo queréis darle movilidad lo tenéis que coser con un botoncito debajo y ya está ya se movería vale las patitas ponen para adelante o para atrás así y así para que juegue luego es que queda muy bonito con le he puesto brillitos al lado así mirar aquí otro pescadito y un pulpo pues eso simplemente coger la cañita de pesca vale que simplemente le he puesto un imán de estos pequeñitos aquí dentro cosido y luego la pieza en el pez y ya está y se quedan pegados es que tiene una fuerza impresionante y eso una cosa que es también nos querría decir y de que también hay que bueno tenéis que elegir más o menos lo que las hojas que queráis hacerle pero hay bueno infinidad de cosas hasta una lavadora con un tendedero un comedor con platos y comidas luego bueno la verdad es que si os metéis en en la aplicación está de pinteres o facebook y demás hay infinidad de cosas que les podéis hacer y la verdad es que yo creo que les darán muchísimas horas de juego y así y bueno esto todo una vez ya esté colocadito ahora lo colocaré pues lo intentaré meter en la cajita está así vale así todo puestecito bien para que ella desde la cajita todas las hojitas así las pueda pues nada coger o sacar o tener ya un poquito no de bueno de hacer lo que ya le guste le guste más vale pero sobre todo se trata de bueno echar imaginación y darles muchas horas de juego a los nenicos y tal bueno pues nada pues os mando un saludo muy grande y espero que os haya gustado está así vale este vídeo que bueno es un poco diferente pero bueno puede quedar muy muy bien para para regalito para jugar con los nenes y demás vale espero que os guste mucho si es así ya sabéis darle deditos arriba regalarme un like luego compartir para que lleguemos a más gente activa la campanita vale para que youtube os notifique en los próximos vídeos y nada a seguir todos bien os mando un besito muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor visitos chao mamma